¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde apunta esa flecha? ¡Ah! Ahí ¡Ok! ¡Scratch that pitch! ¿Qué es este? ¡Rasca esa! ¡Rasca esa necesidad! ¡Rasca! ¡Mira Picasso! ¡Ah! ¡Pues más! ¡No! ¡Traigan! 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 ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Ese brazo más largo! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Agarra los artes de regreso! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Qué complex! ¡Súper dificult! ¡Súper dificult! ¡Ya está! ¡Súper la pata! ¡Súper la pata! ¡Ranita! ¡Mames! ¡No! ¡Mira! ¡Estoy así! ¡Un milimetro de perda! ¡Un milimetro de perda! ¡La cagaste! ¡Herdad! ¡A! ¡Un milimetro! ¡Ya! ¡Fantando! ¿Y la otra? ¡¡Whattaf! ¡Impresiona! ¡Impresiona! ¡Tu mamá! ¡Impresiona! ¡Tu mamá! ¡Impresiona! ¡A su madre! Un chisatanas A la ver No mames No mames No mames ¿Qué le haces a mi nena? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ce pajarreco, cabrón! No mames ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! A ver ¡Hole, sí! Oye, sí ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un mal presentimiento al ver esto? ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Al ojo! ¡Al ojo! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Ok Va a ser, va a ser Va a ser Hay que Hay que continuarlo con los otros Con los otros, ¿sí? ¿Cuál? Con Garudal y el otro Ya Tal vez, bueno, no sé Sí, vale pausa ¿Cómo era pausa? ¡Uriri! Bueno De tener grabación ¡Bye, bye! Continuamos con pinche Vermin Nest Vermin Nest Porque Midas quiere que yo juegue a esta vaina ¡Exacto, huevo! No soy bueno en este tipo de juegos ¡Primer shooter del canal! Calla Estoy emocionado No, es el primer shooter del canal ¿Cuál shooter del canal? No jugamos un shooter para Super Nintendo hace tiempo Ah, tienes razón, ¿no? Es este... Aero Fighters Sí Aero Fighters Javro, sí, esto Oh, yes Primer shooter del canal Tan emocionado para nada Javro, sí Javro, sí No, pero este es... No, es que este... O sea, menos da la... ¡A huevo! Dale la intención Cuidado, cuidado ¡Aaah! Javro, sí Javro, sí Muere Cuidado, cuidado ¡A huevo! ¡Table kill! Javro, sí Javro, sí Javro, sí Javro, sí ¿Pero que no debí de haber perdido ya? Javro, sí Ah, lo está haciendo propósito, ¿ves? Javro, sí No, este... No debería de... ¿No me quedé sin vida? No, son tres vidas Mmm... Qué raro Yo no le hice a propósito, sinceramente, quería matar a los... Quería matar a uno... Quería disparar, así, hacer así, ¿no? Para poder esquivar al otro, pero... No, es demasiado... Es demasiado cerca Javro, sí Javro, sí Javro, sí Javro, sí No, mucho daño... Javro, sí Normal Normal, normal, normal Normal, menos No, nada más Voy a recuperar mi vida, pero... Turing Turing Matelos, matelos Tienes cuidado, ustedes disparan al... Al ángelos ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Tauco! ¡No! ¡Aaah! ¿Por qué se quedan en ese pinche rincón? ¡No mames! Tranquila, tranquilo, va Tranquila No se... No se queden en un pinche... Ya está, ahí está, ahí van a salir los huevos Pero... ¿Puedo...? Sí, rompalos, rompalos Ya, coge eso Disparo 3 ¿Qué es eso? Disparo 3 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 Pero justo están a proteger así que... No se lo olviden No las destruyes si van a proteger De todas formas los van a destruir ¿Ellos? Sí, derwey, a mí me gusta jugar anime con el Fionnobel No estoy haciendo nada, estás quedándote quieto Ten cuidado Claro que me estoy quedando quieto, estoy reventando estos cochinados Me estorban, cabrón, no mames ¿Después? ¿Después? ¿Tú vas a...? Ay, no me di cuenta Bueno... ¡Game over! Pásame una No... Bueno, ya no sabía nada Pero hasta... Hasta que muera nomás Tocaron nuestra puerta, creo... No, hice así Ah, ya... Te señala una de la tarde, ¿no? Una de la tarde, mientras grabamos en Radio Mágica La radio de tu corazón, cabrón Una mame Ah, maldito ¿Y así te haces llamar jugador del Toho? No... No soy jugador del Toho Me gusta todo por más, no soy jugador No imagínate, hace rato no voy a pasar los jueves Más me quedo en el primer nivel Más me quedo en el primer nivel Ah, pero me gusta la música Me gusta todo el... De este, pero... Me la hizo, ¿viste? Muérete, conchata ¿Puedes morirte, por favor? Ahí está Ahí está En una sola vida Me eduquen, Lara Haz la valera Haz la valera Porque es la última que tiene Y es la última que vamos a hacer de este juego Tranquilo Oh, shit, casi te matan Double kill Yo ni siquiera llegué a disfrutar del disparo 3 No es verdad que te la vuelven a hacer hoy Nooo Repito No entiendo por qué se ponen en una sola esquina Me da rabia Porque si les conviene, pueden probar Ah, 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 ah Ah, maricones Me queda uno, me queda uno ¡Maricón! ¡Maricón, maricón! ¡Maricón, maricón! ¡Maricón, maricón! ¡No! Ahí está ¡Oh! Espera No paro, no más No paro, no paro No paro No paro No paro si no matas los huevos No los consigues Si... Mejor dicho La bonificación que pudiste haber tenido en el juego Que va ¿Ves? Hasta tú mismo los destruyes Sí, pero tratan de no hacerlo Ah, 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 ah Si te matan por tratar de no hacerlo No paro Me agarraron despreocupado Digo desprevenido Digo desprevenido ¿Cuánto te falta para el siguiente video extra? Mmm... Creo que no es por... 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 Por sport, sino por... Por... Por ir Es aquí Es... Vale... Ahora está ¡No verbo! ¡Boss Attack, cabrón! ¡No mames! ¡Mira, se los duele nulo! Ni tanto, entonces... ¡Aaah! ¡Tierros, ayúdenme! Mi cuestión es tan difícil, brother. Y moriste. ¡Juego 3! Déjame, yo la voy. ¡No, no! Digo, juego 3, el tercer juego. ¡Noooo! ¿Quieres seguir en esta cama? Sí, seguiré en esta cama. ¡Una más! Y luego... Ya. Y luego ahí termina. Porque si no me va a hacer un dolor de... Un dolor de cola... ¡Garaudan, garaudan! Hacer un dolor de cola... Empezar a... Empezar a... Empezar a... Es solamente esperar. Ni tanto, brother. Tengo que revisar bien todo. Últimamente me los estoy tomando mucho más en serio. Ya. Editar estos videos es un dolor de culo. Es literalmente un dolor de culo porque tengo que estar sentado durante más de una... Más de dos horas. Sinceramente, en verdad es bastante... Es bastante duro. Tengo que estar sentado en una vez un porción durante horas. Deja, no le casas todo bien. Aparte... ¡Oh, no! Me agarraron desprevenido. No es como si quisiese no ganar el juego. Eso es tan rápido. ¿Cómo lo habías dicho? ¿Qué? Cuando tu matas a los... a los generales, todo el mundo escapa. ¡Nakijuto! Ese disparo de suerte. Están más agresivos, creo. Sí. Están atacando con más fuerza. Ya. ¡Los huevos! Creo que lo más fácil, lo más difícil de darle son los huevos. Para mí no tanto, yo lo sé bastante. A mí sí me da cólera. Estoy en lo general, lo que todo el mundo se hace. No, no, no. Está bien, Bacer. Esa es mi esquema secreta. Esa es mi esquema secreta. ¡Ya! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Wooow! ¡Tán! 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 ¡Jajaja! ¡Fucking hell! ¡Fucking hell! Pero... Pero...ody... Mi habilidad oculta. Estoy progresando. Estoy progresando mi habilidad oculta. Bueno, ¿Sabes qué es lo que debería venir justamente ahora después de este video? Un poco de... Ok, vamos ya. Muchas gracias por ver este video. Den like, suscríbanse, comenten si quieren más shooters o cualquier otra cosa. No sé. Muchas gracias. Bye. Páguenos. Bye, bye. Páguenos.